El Ceuta superó por 3-2 a un Utrera que se presentaba en el Murube en plena racha con seis victorias y un empate, y acechando a los blancos en la lucha por los puestos de playoff. Los sevillanos fueron mejores en la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja, merced a este tempranero gol de Jairo a centro de Núñez en el minuto 8. El Ceuta estuvo desdibujado en el primer periodo, aunque David Kams tuvo esta gran ocasión para empatar a centro de Nané, que desbarató con una gran parada a Yala. Tras el descanso el equipo ceutí fue más incisivo y David Kams, con dos goles en dos minutos, le dio la vuelta al marcador. El primero llegó en el 72 a centro de Ismael César. Y el ariete balear anotó el 2-1 de cabeza también tras centro medido del recién llegado Carracedo en el minuto 74. El Ceuta, mucho más entonado en la segunda parte, puso la sentencia en el minuto 82 con este remate certero de Carracedo que agradó y mucho en su debut con los blancos. Romero metió esta buena mano tras cabezazo de Núñez. En el saque de esquina posterior, Polaco cometía penalti tras tocar el balón con la mano y fue expulsado por doble amarilla. Marrufo, de potente disparo por el centro, anotaba el 3-2 en el minuto 87. Alex Ortiz tuvo en el 94 el empate para los utreranos, pero su remate no cogió portería por muy poco y los tres puntos se quedaron en el murube. El Ceuta sigue en zona de playoff y ya es tercero tras el Betis Deportivo que tiene un punto más y el Ciudad de Lucena que reforzó su liderato derrotando al Puente Genil por 4-1 y que mantiene seis puntos de renta sobre los blancos.